Comenzando el día con Dios, comenzando el día con Dios, iniciamos Muy buenos días hermanos, amigos y todo aquello que día a día le dan seguimiento a nuestros videos, a este canal Sabemos que Dios lo ha estado utilizando estos últimos meses y años para bendecir a cientos y a miles alrededor del mundo Sé que día a día, cada mañana Dios fortalece tu corazón y tu espíritu con una palabra, con una unción fresca, con una renovación, con inspiración de Dios Para que pueda enfrentar el día y para que pueda vencer los obstáculos que van a venir y salga victorioso en el nombre poderoso de Jesús Hoy quiero hablar un poquito sobre un tema que estuve compartiendo hace unos días atrás, el domingo pasado Hablando de cómo la bendición nosotros la podemos convertir en maldición Cómo es posible que hay personas que han sido bendecidas por Dios, prosperadas y que originalmente la prosperidad de ellos, la bendición de ellos Vino de Dios, vino de Dios, Dios se la otorgó, Dios se la ministró, Dios se la dio Sin embargo pudimos ver y podemos ver a través de la Biblia que muchos de ellos literalmente Esa bendición que Dios le otorgó, ellos terminaron mal en vez de terminar bien Y no significa que lo que Dios da no daña, sino que muchas veces no tenemos la madurez, no desarrollamos el autodominio o la dependencia de Dios para mantenernos humilde y sencillo delante de Dios Por eso quiero compartir ese tema tan importante cuando la bendición la convertimos en maldición Jabez que aparece en el libro de primera de crónica capítulo 4 La Biblia dice que Jabez cuando nació la mamá le dio el nombre Jabez que significa dolor Este joven que había sido marcado desde su nacimiento encontró la vía por medio de la fe de acercarse a Dios Y entendió que a pesar de haber tenido un pasado tan difícil que fue su nacimiento Él pudo encontrar por medio de la fe en Dios cómo revertir o cómo cambiar la maldición en bendición La palabra de Dios declara y nos dice en primera de crónica 4 9 dice así Y Jabez fue más ilustre que sus hermanos el cual su madre llamó Jabez diciendo Porque cuando lo di tuve dolor Pero dice la Biblia que invocó Jabez al Dios de Israel diciendo Oh si me diera bendición y ensanchara mi territorio y tu mano estuviera conmigo Y me librara del mal para que no me dañes Y dice la Biblia y le otorgó Dios lo que él había pedido Cuando miramos esta oración de Jabez podemos descubrir varios puntos importantes Lo primero que Jabez entiende que Dios puede cambiar el pasado de dolor por un presente de victoria Y Jabez se interpone por encima y se sobrepone por encima de la marca que recibe de su mamá de su pasado Y comienza a creerle a Dios Y a decir Dios tú puedes cambiar lo que el hombre declaró en maldición Tú lo puedes cambiar en bendición Hay muchos de ustedes que como Jabez han sido marcados en el ayer en el pasado Y han creído que por el hecho de haber sido derrotado frustrado o marcado en el pasado Tienen que vivir envuelto en el dolor en el presente Y no es así Dios puede cambiar todo hoy Si puedes creerle a Dios y orar a Dios y esperar Él va a cambiar la maldición por bendición El dolor por gozo La tristeza por alegría La miseria por prosperidad Y dice la Biblia E invocó Jabez a Dios Lo primero que Jabez introduce Y que el Espíritu Santo permite Que quede plasmados en las escrituras Es que Jabez a través de la oración Cambió toda su vida Invocó Jabez a Dios Si tú puedes sacar tiempo para invocar Para orar Para acercarte a Dios Para buscarle Dios extenderá su mano Para cambiar toda tu vida En el nombre de Jesús Y le dijo a Dios Sus oración fue Si me O si me dieras bendición Y ensanchara mi territorio Y tu mano estuviera conmigo Jabez entendía Que toda bendición que proviene de Dios No trae tristeza sino alegría En esta oración vemos Que Jabez entiende Que la bendición de Dios Procede de Dios No podemos ser bendecidos Si la bendición no viene de Dios Debe de entender El hombre te puede ayudar El hombre puede extender la mano El hombre puede tratar de ayudarte Pero la verdadera bendición Vendrá de Dios Y la verdadera prosperidad Jabez entendió Que si Dios lo bendecía Su territorio iba a ser ensanchado Que iba a ser prosperado Y que iba a ser bendecido Y le digo y que tu mano Este conmigo Nadie puede prosperar Nadie puede ser transformado Cambiado Nadie puede tener gozo interno Si la mano de Dios Si la presencia de Dios No está en su vida Ahora bien La parte más importante Con la cual quiero concluir Para darle seguimiento En los días venideros Es que Jabez dice Bendíceme Ensánchame Sé conmigo Pero que no me dañe Y dice la Biblia Y le otorgó Dios Lo que Él pidió Fíjese Que la palabra otorgar viene Después que Jabez pide Es decir Dios responde a Jabez Según la oración de Jabez Dios no va a responder La oración que tú no hagas Dios está listo A otorgarte Aquello que puedes orar Y que puedes creer Ahora Lo más interesante De esta oración Es lo que dice Pero que no me dañe Jabez entendía Literalmente Que Él podía dañarse Hoy en día Tenemos muchos hombres Y mujeres de Dios Que la prosperidad De Dios en ellos La bendición de Dios En ellos Ellos la manejaron Tan mal Que terminaron Dañándose ¿Por qué? Porque quisieron manejar Lo que no estaban listos Para manejar Algo que yo he aprendido Por muchos años Y a no pedirle a Dios Aquello que yo no pueda controlar La Biblia nos puntualiza De historia De hombres y mujeres Que al principio Eran humilde Sencillo Dependiente de Dios Pero en el momento En que Dios le prospera Le bendice O lo engrandece Ellos dejan Que la grandeza La bendición económica La fama Se les suba a la cabeza Y ya no dependen de Dios Sino que dependen De ellos mismos Y es ahí Donde comenzamos A fracasar Seamos apóstoles Pastores Profetas Maestros Sea evangelistas Jamás permita Que el dinero Que la fama Se te suba a la cabeza Sea una persona Dependiente Constantemente De Dios Porque Vana es la gracia Dice la escritura Y engañosa La hermosura La mujer Que teme a Dios Esta será Alabada Debemos de aprender Por ejemplo Del rey Usías Un rey A quien Dios Bendijo Según Segunda de crónica 26 Dios le bendijo Dice la escritura Y le engrandeció Dios Y le prosperó Y le dio Los territorios Y venció A sus enemigos Y su fama Se extendió Hasta las tierras De Egipto Dios ensanchó Al rey Usías De tal forma Que nadie Podía enfrentarlo Nadie podía Enfrentarlo Porque Dios Estaba con él Nadie podía Enfrentarlo Porque la mano De Dios Estaba sobre Usías Y lo prosperaba Y lo protegía Debemos de entender Que no podemos Ser alguien Sin Dios Si Dios Se va De nuestras vidas Seremos Más bajo Que un gusano De lodo O de tierra Sin Dios No tenemos Existencia Realmente Pero mira Lo que dice La escritura Una vez Que Usías Prosperado El rey Usías Bendecido Enaltecido Dios lo levantó De forma Impresionante Dice la Biblia Más cuando Ya era fuerte Su corazón Se enalteció Para su ruina Porque se rebeló Contra Jehová Su Dios El problema De Usías Fue que permitió Que la grandeza Tomara el lugar De Dios En su vida Se enalteció A sí mismo La Biblia dice Que Dios Da gracia Al humilde Más mira De lejos Al activo Lo que destruyó La vida Del rey Usías Fue El enaltecimiento Propio El orgullo Se empoderó Tanto de este rey Que el orgullo Lo llevó A la ruina El rey Usías Fue ayudado Bendecido Prosperado Por Dios Pero su corazón Se llenó De orgullo Y el orgullo Lo destruyó Este rey Terminó Lleno de lepra Este rey Murió solo Murió Sin gloria Murió Sin fama Y murió Desechado Por los hombres Porque allá Había sido Desechado Por Dios Todo Porque permitió Que el orgullo Se empoderara De su corazón Al principio No era así Dios estaba Con él Dios lo bendijo Pero la ayuda La bendición La prosperidad De Dios Él la convirtió En una maldición En una ruina Para su vida Y hoy en día Debemos descuidarnos Porque puede ser Que lo que poseemos Comienza a controlarnos Si el dinero Si la fama Si aún el ministerio Si la fortuna Comienza a controlar tu vida Detente Apártate días de oración Y de ayuno Hasta que tú vuelvas A ser dominado Por el Espíritu de Dios No permita Que lo que tiene Te diga lo que debe de hacer Sino el Espíritu Santo Es quien debe de guiarte Espero que esta palabra Sea de bendición Y no convierta tú La bendición de Dios En una maldición Pues Dios no quiere eso Dios no quiere un final De ruina para ti Dios quiere un final De gloria en gloria Y que mueras como David Lleno de gloria Y lleno de días Con la presencia de Dios Dios te bendiga Y espero que pase un día lleno De la gracia Y de la bendición de Dios Nunca le pida a Dios Que te dé Lo que Él no te quiere dar No le pida a Dios Que te dé Lo que tú no puedes manejar Yo viví esa experiencia Y Dios me dijo Lo que me estás pidiendo Que te dé hoy Tú no estás listo Para manejarlo Yo nunca más Le volví a pedir eso a Dios Hace ya 20 años Años después Dios lo comenzó A poner en mis manos Porque me había procesado Me había preparado Para poder manejar Lo que me iba a dar La paz de Dios sea contigo Comparte este video Y que Dios camine contigo Bendición Agradecemos a Dios Por esta palabra Y a ti por escucharla Acompáñanos mañana Porque comenzando el día Con Dios Es lo mejor Comenzando el día Con Dios Comenzando el día Con Dios Ayúdanos dando like Y compartiendo Además invitamos a dejar Tu comentario O petición de oración O petición de oración O petición de oración O petición de oración